y llegamos así a la segunda parte de nuestro programa las estrellas se reúnen con el especial de vía libre nosotros queremos a solicitud de fernando director del conjunto vía libre dar a conocer al grupo que se está preparando para celebrar como ustedes se lo merecen su décimo aniversario que ha de cumplirlo en el mes de julio aquí está y vamos a nombrar uno por uno para que ustedes lo identifiquen cómo está integrado en estos momentos vía libre en primer lugar en teclados daniel zúñiga es un hombre de una gran trayectoria en el teclado el número dos es un cantante además también toca el saxón y canta es rubén aquí lo tienen una magnífica voz del conjunto vía libre el número tres en la batería pilín aquí está pelín también como le dicen pilincho de la juela pilincho de la juela entonces está contento porque va ganando a la juela verdad debe ser muy amigo de anel manudo a nunca nunca va al estadio entonces no es amigo yo ni garrette luego el número cuatro en los timbales víctor ahí está víctor levantó su mano derecha hincha de qué equipo eres tú se puso el reloj y el anillo en la mano derecha para saludar ahora en el programa así porque hay marcación estricta en la casa a decirlo pelé y el número cinco en la guitarra cantante jimmy américo ahí lo ven ustedes bajito pero cumplidor y por supuesto el comandante en jefe fernando más conocido que la ruda que ya lleva diez años con su magnífico conjunto y que en medio de julio piensa celebrarlo en grande sí estamos preparando una programación muy bonita para celebrar nuestro décimo aniversario como dios manda correcto y como dios manda aquí está su primera entrega musical canta casualmente rubén y el título de la canción es desesperado sí Gracias. Gracias. Gracias.